Wilmer Chavarría Barre alias Pipo fue reclutado por quien lideró por más de una década la organización delictiva Los Choneros, Jorge Luis Zambrano alias JL. Fue precisamente JL quien creó este brazo armado denominándolo Los Lobos, colocando a Pipo bajo este mando. Por la confianza que le tenía JL el ascenso de Pipo en el mundo delictivo fue rápido. Este sujeto estuvo preso en las cárceles de Cuenca y Guayaquil entre 2011 y 2018 por asesinato y secuestro. En estos recintos carcelarios ganó notoriedad y poder, pero siempre bajo la sombra de Rasquiña. A finales de octubre de 2018, de manera sospechosa, una juez le concedió a Pipo el beneficio de prelibertad. Ahí es cuando empieza a fortalecer su grupo criminal. Todo esto cambió en diciembre de 2020, pues tras la muerte de Rasquiña, el control de Los Choneros y sus bandas aliadas por orden de sucesión debían asumirlo. El prófugo de la justicia, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y Junior Roldán Paredes, alias JL. Pero tanto Pipo como otros líderes de las alianzas que creó JL en vida, se opusieron. Está ahí que empieza la guerra entre agrupaciones delictivas en Ecuador, que se reflejó tanto en las cárceles como en la calle. Según un certificado de defunción firmado por una doctora de Santo Domingo de Los Áchilas, familiares de Pipo registraron su fallecimiento por un supuesto infarto a causa de COVID-19. Su esposo inscribió su defunción en Guayaquil en la parroquia Rocafuerte, pero la policía siempre tuvo dudas de esta muerte. Ya que varios informes de inteligencia señalaban que Pipo está vivo y que opera desde el exterior. Así también lo confirman los chats de Mayra Salazar, la comunicadora social que manejaba las relaciones públicas de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en el marco de la investigación del caso Purga, que investiga el presunto delito de delincuencia organizada en el que son procesados funcionarios judiciales, un exasambleísta, entre otros. Según Salazar, Norero ayudó a Pipo a que fingiera su muerte, implantando sus huellas en el cuerpo de un muerto, ayudándolo además para que modificara su rostro y que se fuera a Europa. Con los documentos del fallecido. Según los relatos de Mayra Salazar desde Europa, Pipo intenta tener el control total del mundo criminal. Por ejemplo, en octubre de 2022 habría sido él quien ordenó el asesinato de Leandro Norero al interior de la cárcel de Cotopaxi. Además que también mandó ejecutar a Junior Roldán Paredes, alias J.R., con quien desde siempre tuvo problemas. Primero por celos delictivos cuando estaba vivo J.L. Y luego, según un relato de Mayra Salazar en una pelea en la cárcel, J.R. le clavó un objeto cortopunzante a Pipo en el ojo izquierdo. Fue por eso que también lo empezaron a llamar el tuerto. Y que si bien fue el cuñado quien mató a J.R., dice Salazar, lo hizo luego de aliarse con Pipo. Mayra suma a la lista de víctimas de Pipo a George Samir Maestre Mena, líder de la organización delictiva Mafia 18 Tiburones, quien además era socio de Leandro Norero y que tras su muerte se quedó con sus rutas de narcotráfico. Sin embargo, un año después también fue asesinado dentro de la urbanización más exclusiva de la vía a la costa. Tras estos crímenes, Mayra Salazar se lamenta, indicando en sus mensajes vía WhatsApp. Cada día nos quedamos sin amigos. ¡Gracias!